En su encuentro con Tajani, Wang Yi destacó las contribuciones positivas de los dos países al desarrollo de las relaciones China-Europa, la paz mundial y la estabilidad. Asimismo, instó a ambas partes a mantener el respeto mutuo y la cooperación frente a los desafíos geopolíticos. Por su parte, Tajani afirmó que Italia está dispuesta a aprovechar plenamente el potencial de su asociación estratégica integral con China y reconoce la importancia de desarrollar relaciones bilaterales estables y a largo plazo. Ambos ministros también asistieron a la undécima reunión conjunta del Comité Gubernamental China-Italia para debatir una serie de temas, incluida la iniciativa de la Franja y la Ruta. La cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta ha dado resultados fructíferos. En los últimos cinco años, el volumen comercial entre los dos países ha aumentado de 50.000 millones de dólares a casi 80.000 millones. Las exportaciones de Italia a China aumentaron alrededor de un 30%. China está dispuesta a adherirse a la apertura y a una situación mutuamente beneficiosa con Italia, centrarse en la cooperación práctica, promover la inclusión y el aprendizaje mutuo y un mayor desarrollo de la Asociación Estratégica Integral China-Italia.